que participaron para ganarse. Bueno, estoy en tratativas de traer el libro de Jimena. Da la orden, Perla. Dale, dale, vamos, hace click. Y el ganador es... ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo, Vivi! Digo, yo Vivi no la conozco. Pero querida Viviana Berezovsky, vas a tener con qué entretenerte en estos días. Así que bueno, después nos comunicamos con vos para que retires...